Juan Chávez Alonso, les reiteramos que seguimos completamente en vivo desde aquí y bueno pues estamos también invitándolos a que participen a través de los chats que están abiertos en los medios libres. Continuamos con la mesa de participación. Voy saludando a los compañeros zapatistas, gracias por las invitaciones que nos dieron, estamos contentos, felices, porque sabemos muy bien que hubo mucho masacre en Pueblo Ixil, estamos sufriendo, soy alguno de las víctimas sufriendo en las montañas, pero lo dejo, pruebe a mi compañero. Gracias, muy buenas tardes compañeros, compañeras. Joel Maximiliano Itzef, soy originario del pueblo de Chajul y gracias al Congreso Nacional de Pueblos Indignos y a los compañeros zapatistas. Expongo acá la situación que nosotros en la región Ixil, los pueblos Ixiles y Quichés, Nuestra lucha ha sido en la defensa de nuestros territorios. También, por reclamar nuestro derecho ante las injusticias y desigualdades sociales que hay, la respuesta de los gobiernos militares y de turnos, ha sido la represión. Los actuales despojos de nuestras tierras y la instalación de las dos hidroeléctricas, y otros en la finca de San Francisco, en el municipio de Cozal. Aplicaron planes militares contra nosotros, como Plan Victoria 82, Firmeza 83, Plan Sofía, para externo a los municipios de Chile y Quichés, dejar de haber desaparecido, más de 27 mil asesinados, masacrados, torturados, más de un millón de compañeros refugiados y desplazados, más de 900 mil compañeros de resistencia, CPR. Las comunidades organizadas denuncian, demandan justicia por el genocidio y de lesa humanidad, pero fuimos burlados por la corta constitucionalidad de anular la sentencia contra el general José Efraín Ríos Món como responsable de cometer el delito de genocidio contra nuestros pueblos y chiles. El pueblo de Chile y comunidades demandan resarcimiento ocasionados por el Ejército de Guatemala para la dignificación de las familias víctimas durante el conflicto armado interno, tanto como en material psicológico y cultural. Se han puesto las denuncias en la Corte Internacional de Derechos Humanos sobre el caso de la aldea Cocop, masacrados de Nevaj y otras denuncias de Chajul Cotzal. No vemos avances, sin embargo hoy nuestra lucha continúa por la justicia social y la impunidad, por nuestra madre tierra, el agua y el aire, la búsqueda de los familiares desaparecidos también. Nuestra lucha sigue continuando hacia el paso a paso hacia la construcción del nuevo vivir. Un pueblo unido será vencido. Buenas tardes hermanos y hermanas de los hermanos zapatistas. Mi nombre es Leocadio Ardeano López. Vengo del pueblo Mayamán del departamento de San Marcos. En 1996 se firmaron unos acuerdos de paz, que en algunos acuerdos pues fueron sustentos y en otros acuerdos no tuvieron sustento. Sin embargo, a través de 15 años de la firma de estos acuerdos, el pueblo de Guatemala se vuelve a equivocar a elegir un gobierno genocida de trayectoria militar. Que a través de su estrategia y un plan de seguridad, entre comillas, con el control de supuestamente el narcotráfico y el trasiego de los productos mexicanos en relación al comercio. Pero de lo contrario, el trasfondo político no es eso, sino más bien militarizar el departamento de San Marcos y a nivel del país, para establecer destacamentos militares para proteger los intereses de las transnacionales en relación a la minería de metales. En dos municipios del departamento de San Marcos y dos proyectos de hidroeléctricos en dos municipios también del departamento de San Marcos. Y también implementando el proyecto de la palma africana, los monocultivos como la palma africana, la siembra de hule y la caña de azúcar en gran escala. Con esto se hace el cuarto despojo de tierras que suben los pueblos indígenas de nuestro país por las multinacionales y la oligarquía conservadora. En el año 2000 se inicia una lucha en resistencia en contra de la transnacionalidad. Unión Genosa de Oxa de Orsa por los atropellos en contra del pueblo por los altos costos del cobro de la energía eléctrica. Para que queremos que se retire del país no pagando el servicio como una huelga permanente. Actualmente han ofrendado la vida ocho compañeros de nuestros pueblos. Por parte de la multinacional en complicidad con el Estado a nivel del departamento de San Marcos. Hemos logrado rescatar 400 millones de hectáreas de no pago a la transnacional Unión Genosa. Finalmente, los pueblos mayas, mames y campesinos estamos en resistencia. También pedimos con los compañeros zapatistas que somos países hermanos, que nos unimos y adelante, adelante compañeros y sigamos adelante. Muchas gracias. Aplausos. 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 Muy buenas tardes. Mi nombre es Bernarda Velázquez. Vengo de Quetzaltenango, Guatemala, del pueblo maya mam. Somos la red de mujeres, indígenas, campesinas, mames y chiles y quiché. La problemática que se tiene como mujeres comienza desde el hogar, donde hay sobrecargas familiares y no se valora el trabajo que se hace. Y en la organización no son tomadas en cuenta nuestras ideas y cuando ocupamos cargos son los últimos lugares que nos dejan. Y nuestras funciones no son de toma de decisiones y otra de las dificultades que vemos con las mujeres de Guatemala son los programas sociales y el clientelismo partidista, que han ido limitando y dividiendo la participación de las mujeres. Pero como red de mujeres, impulsamos la valorización y la participación de mujeres dentro de las familias, comunidades y espacios públicos no partidistas. A tener derechos a la salud sexual y reproductiva, al trabajo, a la propiedad de la tierra, a la educación y a vivir libres sin violencia. Yo en este momento animo aquí a todas las mujeres que estamos presentes en este Congreso Nacional Indígena. Es un espacio donde nosotros las mujeres podemos estar apoyando a este Congreso. en este Congreso. Vemos que las mujeres a nivel del mundo somos discriminadas, pero hoy en este momento les animo a que sigamos adelante para poder luchar en busca de nuestros derechos. Pongámonos de pie todas las mujeres y vamos a gritar una consigna. Mujeres unidas jamás seramos vencidas. Mujeres zapatistas y unidas jamás seramos vencidas. Mujeres unidas jamás seramos vencidas. Mujeres unidas jamás seramos vencidas. Yo con te dios, muchas gracias. Aplausos. Gracias.